El control es verdad y hoy que tiene que, donde tiene la manguerita, por eso decir en el orificio, ha adquirido una bacteria, acerca de esa bacteria pues nos está tocando que viajar casi seguido para que le estén poniendo un antibiótico para cortar esa bacteria, pero ya tiene un mes y esa bacteria todavía continúa, no se ha cortado. Y acerca de eso, pues se les ha llamado a ustedes para buscar una ayuda, en apoyo, pues ustedes saben que no. Ustedes me escribieron. Cuando usted mandó las buenas noches, sí, después en la mañana yo le escribí, porque como niño, como en ese conectado, van los... Pero ya sabía que hagan nosotros. Sí, porque ya nos habían avisado. Ah, ayer le avisaron. La persona que nos avisó es conocida de ustedes o los vio, porque dicen que también él salió en la noticia o algo, en publicación en Facebook. No, ellos son amigos cercanos de nosotros, ajá, por eso. Y ellos viendo la situación del niño, va, de que a veces nosotros tenemos y a veces no tenemos como para llevarlo al hospital. Entonces, por esa causa, ellos buscaron el apoyo de ustedes, pues sí. Y en las personas de buen corazón que nos quieran apoyar, porque no es fácil tener una situación así, no es fácil. Entonces, este, por esa causa es que ellos, este, buscaron el apoyo de ustedes. No, este, esta casa nosotros nos han prestado de ver el caso del niño, porque como para realistarlo, tenemos que tener que la casa sea así de piso, porque por las bacterias y todo eso. Esta casa no es de nosotros, la casa de nosotros es de adobe. ¿Aquí se acaba de ir? Sí, un poquito más adelante, está en la gasolinera, exacto, para arriba. ¿Para otro lado? Ajá, para arriba, buscamos ahí para arriba. ¿Tiene? En la casa de él. Exacto, ajá. Allí donde, este, tenemos la casita de nosotros. Esta casita no más nos han prestado para, por el caso del niño exacto. Por el caso del niño exacto. Ok. ¿Y podemos pasar al cuarto de él? Sí, sí. Donde él se hace el dial. Pero, este, antes de eso no hay problema que nosotros estemos como cerca de él por alguien. ¿Bacteria? Él anda protegido ahorita. Y después de que ustedes, pues, yo lo vuelvo a pagar. Ajá, ok. Para así tener como precaución. Sí, sí. Y lo del cuarto también. Sí, sí. Mejor no. No, es que delito, es que. Sí, sí, tal vez ustedes. Tal vez no tocar. No, pero sí pueden ver adentro. Y no tocar. Desde afuera. Ajá, no tocar nada. Lo más principal, o sea. Ajá. Desde afuera podemos ver. Ajá. Y no tocar nada. Ajá. Correcto. Sí, este. ¿Cuántos años tenías, Aulí? Dos. Doce años. Sí. Qué difícil. Permiso. Permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. No, no voy a la cocina. Permiso, 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 permiso. Permiso, 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 permiso. ¿Este cuarto lo han adecuado un poquito para...? Sí. Para que sea un poco... 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 Allí donde ve, esa... Ese pongo de agua es... O sea, se mantiene así porque todavía no... No hemos podido poner la base como... Adecuadamente como para poder hacerse lavado de mano. Y... Preparar todas las cosas para poder conectar al niño. Y igual a la cama. A la cama de mamá es imprevista. Sí, porque ya le cambiaron, ¿verdad? Porque tenía otra cama. No. Solo los cubre camas que se cambian. Ah, ok. Ajá. Este... Por el mismo caso de él. Y igual, como le explicaba... Este... Eso tiene que ser como un lavamanos. Ajá. Y... Un airecito para que el niño no esté así en esta... De gran calor. Pero... Como cuando no se puede ni mono... ¿La máquina la prestan de parte de la clínica o algo? Sí, esa máquina sí. El hospital nos ha hecho el favor de prestarnos. Ajá. Ajá. Y... Ya las demás cosas ya cuentan por nosotros. Ajá. Nos tiene que tocar a nosotros que comprarnos. Ajá. Ajá. ¿Quién no va a sentir más doloroso? Te sacan la sangre, te la limpia la máquina esa y te la vuelven. No sé si será doloroso. Pues... Sí duele. Es que... Sí duele. Es que... ¿Saúl duele el proceso ese de la diálisis? No. ¿No duele? Ajá. No, no... Ah, ok. Ajá. Ahorita que ya casi va a tener como ocho meses de tenerlo. Bueno, porque ya es el tercer catéter que me han puesto. No, no, este, sí, no, porque tuvo el primer, el segundo, el segundo, se le dio olvidado. La viene un poco. Sí, este, así sí le duele, pero ya ahorita, ya no, esas cajas que leen a ustedes ahí son las cajas de las soluciones que uno pone para hacerle lavado a él. ¿Cuántas cajas? Hola. ¿Y la cosita esa, Raphon, o tiene que ver con lo...? No, este, él se despidió y por espantar a un gatito que sea ese. ¿Y el gatito lo tiene aquí por el abdomen? Sí, aquí lo tiene. Así es, la bonacita. No, no, sí. Pero el niño ya, ya le nació así como... No, 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 no. No, sí, sí, sí que a él se le descubrió a los 11 años. No, o sea, parecía que no había ningún, pero como lo que le estaba contando al principio, El médico ha dicho que el corazón falló primero. Al fallar el corazón, el riñón se le dio fuerza. Y por eso fue que él ya... Dice, no, no tenía a sus familiares con ese tipo de problemas. No. Es que es más hereditario. No. El corazón. No. El corazón. Ah, el corazón sí. El corazón sí. ¿Qué pasa? Es hereditario. Sí, sí, es hereditario. Ah, es como el cáncer. No, el cáncer tiene que ver un poco. Pero no todo, porque hay personas que son... Yo probablemente pueda padecer de ese tipo. ¿De qué? Nos despedimos de vos. El de ellos. Bueno, entonces, ¿cuál es su nombre? Dinora. 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 Y Saúl. Saúlito. Saúl. 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 Bueno, entonces, usted lo que todo es ayuda económica, la que necesita. Así es. Ese es lo que más, porque a veces, este... Bueno, por esta vez que fuimos, así siempre nos ha pasado, pero esta vez que fuimos, que nos tocó que ir con el niño al hospital, pues nos tocó que ir. Y prestar, pues con pena, pero ni modo, prestar para poderlo llevar. Y como no, puede ser que de aquí hasta el club no es tan fácil. Y todas las veces que va hasta San Salvador. Hasta San Salvador. Por ser un niño y la prioridad de... Pero para el barro. Exactamente. Ay, para allá es caro. Y cada cuánto basta San Salvador. Y pues fíjense de que cuando todo va bien, el mensual está en su control, pero cuando le estoy contando, va de que la bacteria que él le ha llevado, pues nos toca que ir un poco más frecuente. Ajá, más seguido, porque como a ellos le tocan ponerle este antibiótico entre relojas, y eso no permite que aquí en la clínica se pongan, sino que hay que ir allá. Bueno. Exactamente, porque como ellos tienen todo el expediente y el control de él, más el estado de él, por el corazón. No cualquier cosa le pueden poner, inyectar o lo que sea. Sí, porque él tiene una gripe, a mí me obligan llevarlo. No solo por él, sino también por el pulmón. Ajá, por eso te digo, no cualquier cosa le pueden dar. Sí, menos que igual está de defensa, ¿verdad? Y cualquier cosita, hay que tener cuidado. Todo eso, o sea, para que le diga la alimentación, ¿verdad? Le diga la alimentación, ¿verdad? Esa bacteria, sí, claro. Bueno, entonces para no hacerlo tan largo, aquí le traíamos una pequeña ayuda a Joelito, a Saúl. Esto es de parte de las personas que nos apoyan en la batalla en TikTok. Queremos compartir con Saúl 500 dólares. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo de mi parte pues les agradezco muchísimo. Créanme lo que sí les agradezco por esa bendición, pues al niño le va a servir bastante para comprarle su medicina y si lo siguen haciendo, yo sé que Dios más le va a multiplicar a todos ustedes. Y a las personas que nos apoyan. Y a las personas que nos apoyan, exactamente. Se me olvidaba, pero es el agradecimiento que tengo, ¿verdad? Bueno, Saúlita, entonces agradecerle a las personas que te miran ahí. Muchas gracias a todos los que apoyan a este canal. Es todas mis palabras. Ay, qué lindo. Qué lindo. Bueno, esperamos que les sirva en algo para su tratamiento. Y creanlo, aunque si es mucho, va a ser, no va a servir. Y que primero Dios, ¿verdad? Va a ser el milagro y que pronto le va a avisar. Sí, sí. Ese es mi pez. Y creyendo de que Dios hará esa obra perfecta en mi mamá. Sí. Ya que solamente ellos dos son. Ay, se me olvidaba, por si alguien quiera contactarse con ustedes, aprovecharles de alguna manera, algún número de teléfono. El número de teléfono que le dieron, ese es del niño. Y está el mío también, no sé si. El suyo, déme. El suyo, sí. El suyo sería mejor. ¿Tú vas a dar del niño también, por cualquier cosa? Sí, cualquier cosa. Ustedes, el área más 503, y el teléfono es 61-11-37-77. Pues se repite tres veces el uno, tres veces el siete. Seis, tres veces once, tres, tres veces siete. Ah, sí, está fácil. Ah, sí, está fácil. Mejor que yo le entendí. Seis, 61-11. Es para gente inteligente. Yo soy tan inteligente. El que no entendió es porque no es tan inteligente. ¿Sesenta y uno once? Se repite el número del teléfono del niño. Sí, hija, pero yo, este es clave para gente inteligente. Seis, tres veces uno, tres, tres veces siete. Ah, ya lo entendí. O sea, 61-11-37-77. Gracias, gracias. Ah, ok, ok. Guau. Aquí están otros números, sí. Bueno, lo voy a dar yo. Ajá, díganlo. Es 61-63-23-78. Más 503. Sí, el área más 503. Es de la mamá. Es de la mamá. Por si deseas, para casarse con ella. 6-1-6-3-23-78. Ok. Y ella se llama Dinora. Dinora. Y en la foto del perfil de ella aparece una rosa y en el perfil de Saúl aparece... ¿La foto de él? Saúl. Ajá, Saúlito. Ahí está Saúlito. Así que, por si alguien se quiere comunicar con ellos y de alguna manera también hacerles llegar algún tipo de ayuda. ¿Está bien, está bien, está bien? Sí, ya lo voy. Algún tipo de ayuda directamente a la familia. ¿Qué apellidos son ustedes? Velázquez. Velázquez. Ok. Entonces, nosotros vamos por ahí, vamos a continuar con nuestra visita. Sí, está bien. Les agradezco mucho su visita y por no tomar en poco el llamado. Muchísimo le agradezco. Ok. Entonces, bueno, ha sido un gusto conocerlo. Y Saúl, primero Dios que va a estar bien. Sí, bien. Bueno, entonces no le doy la mano ni nada porque venimos sin limpiar ni nada. Sí, bien. Después que se desinfecten. Bueno, entonces no chócale, chócale. Nos vemos la próxima. Adiós. Yo si lo abrace, pues si, si vos a quien lo abrazaste, yo solo te abriste, yo no abrazo, no, pero, o sea, no pasa, si, no pasa, para venir con el gatito y yo no trae el parasita, yo pensé que iba a venir a ver a esa abulita, pero cuando vi con el gato en la mano, a decir que va a venir los alumnos a pisar el gato, vaya más que aquí cerca vive, adiós, fíjese que lo que veo que a pesar de la enfermedad, fíjese que eso iba a decir yo, eso mero, vaya, que yo me siento mejor aquí cuando estoy aquí que cuando estoy con la cámara, vaya, pero lo que yo a decir es que a pesar de lo que él pasa y la enfermedad grave que él tiene, porque esa es una enfermedad, ya se que va así, que no pierde la sonrisa, ajá, que viene alegre, lleno de vida, pues, y yo, digamos, a la edad que tiene, los amiguitos, eso estaba hablando yo, Sí, no puede, no puede jugar como los demás, imagínese, digamos que si le dijera, hey, vamos, ¿dónde se encontró? ¿los encontramos allá? ¿Cómo él no puede salir? Dale, para que no escuche él. Él no puede salir, ¿qué le dijo? Él le dijo con él, va, y le digo yo, ¿y qué haces? Ah, regularmente me dice paso en el teléfono, aunque no puedo mucho porque me afectan los ojos, va, o si no me pongo a jugar aquí afuera, pero a veces me estreso, me dice, porque yo quisiera ir allá afuera, corriendo. ¿Sabes cómo? Yo sentí un gran dolor, porque tiene la misma edad que mi hermano. Y fíjese que yo no había entendido lo de la enfermedad era, aunque sí sé que es grave, va, pero cuando vi las cajas, me dieron ganas de llorar, porque mi tío tiene eso, va, insuficiencia renal. Y él tiene un remedio de cajas. ¿Y qué es lo que vienen a las cajas? Son como una solución. Y tanta usa para eso. Salina. Cada vez que se hace la diálisis. Con eso es que lo limpia. ¡Huela! No sabía. No, no. Con 10 ml que le ponía para cuando hacía terapia, es fuerte, eso es fuerte, imagínese. No, y hasta eso es la valentía que él tiene, porque usted le preguntaba, ¿y te duele? No, dice que yo le estaba diciendo que sí, porque barra se ponía débil, ¿verdad? Sí, y si ustedes fijan, el niño está bien pálido ya, o sea, ya no tiene ni color. Sí, es que eso sí, a pesar de todo. No se ve tan delgado. Sí, pero es bien, es que se siente con una gran energía porque, o sea, por la niña que tiene, pero si ya fuera de la niña, un adulto, como que un adulto, que ya baja de un solo o la moral, así como le da que él tiene, o sea, empieza a vivir la vida, tiene la vitalidad de un niño, pero se le nota bien, o sea, la gravedad de la enfermedad, creo que no sabe lo que está pasando, pero... Se le va a... Pero, mire, lo importante aquí es la fe en Dios, y Dios hace muchos milagros, y le aseguro que él que está, o sea, prácticamente, ni siquiera media vida, pues, empezando a vivir. Sinceramente, las personas tienen que creer mucho en Dios y en los milagros, porque, o sea, si no, ahí está un gran ejemplo de la mamá de Selena. O sea, imagínese un cáncer. Sí. Que un cáncer es bien difícil. Ya vas, abuelito guerrero. Sí. Primero Dios que sí. Sí, así que sí. Primero Dios que va a estar bien ya. Con la fe de la mamá. Sí. Primero Dios que sí. Primero Dios que sí. Primero Dios que sí. Que sí sane él y todas las personas que están en suerte. Bueno, vamos porque nos esperan otras dos ayudas más, así que vamos, vamos, vamos.